Inventario 17BE92281 corresponde a un vehículo Mazda 2 modelo 2016 color blanco Este vehículo presenta daños por inundación Su parte delantera no presenta daño, cuenta con su parrilla y emblema en buenas condiciones igual que los faros delanteros Su cofre, su faro izquierdo, su motor completo, cuenta con su batería, su portafiltro desarmado Su filtro de aire en buenas condiciones, cuenta con su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite limpio, su aceite no se alcanza a ver contaminado con agua Cuenta con rines placasero, llantas, un 80% de vida, parabrisas en buenas condiciones igual que las puertas, el espejo Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias, el vehículo es estándar, cuenta con su estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 38.658 kilómetros Se apagan correctamente los testigos en el tablero Cuenta con su llave Pasamos a la parte trasera Comenzamos a ver los asientos La alfombra mojada de la parte trasera Igual que los tapetes Su parte trasera no presenta daño Su fácil, ligeros rayones, cuenta con calaveras, emblemas, calavera derecha La cajuela cuenta con su gato, llanta de refacción Pasamos a su costado derecho, la puerta Ligeramente abollada Puerta trasera Cuenta con sus rines y llantas El espejo completo Cuenta con sus rines y llanta de refacción